El evento ha llegado para el valiente príncipe Aibandou para embarcarse en su heroica aventura a... ¡Ay, no te vayas! Por favor, Manny, ahora no. Conocé a Aibandou. Él no es fuerte. ¡Ahí está! Y quizá no es muy inteligente. El príncipe Aibandou no necesita que lo salven, él hace la salvación. Pero justo eso lo hace el mejor héroe. Las heroicas aventuras del valiente príncipe Aibandou en Cartoon Network y HBO Max.